Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a reseñar una baraja con el camarada Luz de Clan Malkavian, Círculo Interno y de Grupo 4. Es un mazo basado fundamentalmente en política y en bloquear la mesa en la medida de sus posibilidades, o tiene una buena defensa. Luz es un vampiro que tiene una habilidad que es muy buena, es uno de los mejores círculos internos que hay en el juego. La habilidad que tiene es que tu presa quema uno de pull mientras estés ready. Luz, cada vez que un referéndum de una acción política pase. O sea, en el momento que pase el referéndum, tu presa siempre va a quemar un pull de cualquier jugador de la mesa. Independientemente de que haya sido Luz o cualquier otro de tus vampiros, el que haya llamado al referéndum o cualquier jugador de la mesa. Va a ir desgastando poco a poco a tu presa cada acción política que se juegue en la mesa. Esto nos hace que la presa sufra bastante con este vampiro. Además, tiene un conjunto de disciplinas muy acertado, en mi opinión, porque es un círculo interno que además tiene presencia avanzada. Tiene cuatro votos, con lo cual intensifica cualquier carta política con cartas de presencia para apoyar la política. Tiene ofuscación, tiene auspementación avanzado. Y bueno, potencia que en esta baraja no vamos a utilizar potencia. Tampoco vamos a utilizar alimentación. Bueno, además de Luz, en este baraja metemos tres Luz. Y también metemos Rafael de Corazón, que es otro círculo interno. Que la habilidad no es muy allá. Dice que si hay un vampiro que conteste su título, es Rafael de Corazón el círculo interno. Por si hay otro círculo interno otorador por ahí, rulando, pues ya no lo es. Es el colega este. Y las disciplinas que aquí nos interesan son presencia, ofuscación y auspé. No usamos ni dominación ni celeridad. Y bueno, los dos círculos internos, tanto Luz como Rafael, tienen más dobles. Es que en cualquier caso nos puede servir un sangrado de tres. Recuerdo utilizar el sangrado responsable. Sangrados de más de tres son muy peligrosos. Por los de Flectal, por los Archon, por muchas cosas. Pero un sangrado de tres, si cuela, puedes hasta matar a tu presa en un determinado momento. Bueno, pues llevamos dos Rafael de Corazón. Y luego ya los vampiros son de apoyo. Tenemos un Tyler para deflectar sobre todo con los Telepathic Mid-Direction. Aunque bueno, también puede llamar a alguna votación. Tiene presencia básica. Y tiene una habilidad que está bastante bien. Por capacidad... Perdón. Capacidad cuatro, grupo cinco. Y durante un referéndum, tiene más un voto. Después de que cualquier Matus salen, haya quemado leche. Y el Malus que tienes que no puede bloquear todo, ¿no será tú? Bueno, es un Malus residual. Un vampiro bastante bueno. Bueno, lo tenemos de acompañante. Metemos un par de Dailers porque tiene su doble función. La función de deflectar sobre todo. Y bueno, si cuela algún voto, pues también. Un Prisco. Estabros. Estabros es un Prisco que nos da tres votitos. Con las tres disciplinas que necesitamos. Ofuscación, Presencia y Ospé. Perfecto. Una capacidad aceptable. Y tres votos. Si no hay más Prisco en mesa, claro. Bueno, siempre metemos un par de Prisco. Un par de Estabros. Alicia Barro. Alicia Barro es un arzobispo. También tiene nuestras tres disciplinas. Presencia, Ofuscación y Ospé avanzado. Y si controlas LL durante la fase de enderezado. Puedes mirar la mano de otro Matusalén y descartar dos Cartaguenas. Bueno, es una habilidad que, bueno, en ciertas partidas no está mal. Y si tienes un mazo de esos de un montón de eventos, le puedes hacer daño. Vamos, nos interesan sobre todo los dos votos y las tres disciplinas. Bueno, pues Alicia metemos una y dos. Y un Pearl, que es otro vampiro pequeño, para deflectar. ¿Vale? Esta es la crista que utilizamos, que utiliza nuestro amigo Luz. ¿Vale? Es un mazo sobre todo con los círculos internos, pero vamos, que lleva algunos apoyos. Y sobre todo es un mazo de votaciones. Este es un mazo... Yo hice... La última vez que lo jugué hice la mesa con este mazo. Me comí la mesa entera. Pero gracias a este vampiro. Es que este vampiro es muy bueno, ¿vale? Ahora os comento que llevamos en este mazo. Como Cartaguen Master llevamos algunos Villains. No muchos. Tres Villains. Cuando le tiramos a un Villain, lo dejamos a Luz, por ejemplo, con siete. Villain de cuatro. O a Rafael de Torador le hacemos un Villain de cinco. Para que no nos hayan costado demasiado los vampiros. O para poder pagar el segundo círculo interno que saquemos a la mesa si nos ha salido en la zona incontrolada. Una Vessel. O un Señor de la Finge. O un Monasterio de la Sombra. Más uno de la mano. Y más uno de sigilo. Pues bueno, si nos hace falta sigilo para algo, pues ya lo tenemos. Y un Yamblo, que no puede faltar en este mazo. Porque, bueno, llevamos pinos. Y los pinos hay que alimentarlos, queridos. Pues estas son las Máster. Poquitas Máster. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver la política que llevamos. Las políticas que llevamos son seis Kine. Muchos me dirán que son pocos Kine. Pero recordamos que la función de Luz es aprovecharnos de la habilidad. Entonces, y permanecer en la mesa. Pues con los Kine vamos haciéndole cuatro de daño a nuestra presa. Si cuelan. Entonces, los Kine se convierten en cinco puntos. En verdad. Cuatro y uno. Uno, tres, cuatro, cinco, seis Kine. Seis Kine, pues es una cantidad de puños, de puntos de daño. Son 24 puntos que puedes meter. O sea, está bastante bien. Más el sangrado que tiene. Más que suficiente. De hecho, este mazo lo proveyó con menos Kine. Y me hice la mesa. Permane en vacación. Una votación que se remueve a un aliado del juego. Pues imaginaos que sale el típico Nefando. Y lo sacas del juego. No va al cementerio. Pues mira. O cualquier aliado molesto. Un cartón. Lo que sea. Lo haces polvo con esta votación. Un hombre lobo que te esté molestando. Cualquier cosa. Tiquitas de medialidad. A mí me parece una votación muy buena. Y recordamos que si la manda a Luz. Pues un puntito de daño. Un political strike law para ganar vida. Una anciana influente. Un raise of power. ¿Vale? Todas las políticas queman un pool de nuestra presa. Entonces esto es un añadido que Luz hace da la vida con la política. Una narrow rising para los mazos de mini weenies. Un anciana empowerment igualmente para los mini weenies. Y un neonatobress para los mini weenies. Todo hay cariño y amor para los mini weenies. Y un par de consanguinius boom. Sí, bueno. El consanguinius es una carta que, bueno, vamos a ganar un poco de vida. Nos interesa ganar algo de pool siempre. Bueno, esto es un bolos convergences que se nos ha metido por aquí en medio. Pero es correcto. Esta es la política que llegamos. Llevamos una buena cantidad de política. Que es con lo que vamos a estar haciendo nuestras acciones. El bowl. El bowl lo meteremos para parar. Y ahora os comento el tema de parar y tal. Pero primero os voy a enseñar los modificadores de acción. Tenemos los elder impersonation. Que los elder impersonation es para los mazos de mucho intercept. Pues que fallen el bloqueo directamente. Pues metemos dos, tres, cuatro elder. Bueno, una cantidad adecuada. Que no es exagerada. Un par de los incrows. Forgotten labyrinth. Dos, tres, cuatro. Forgotten labyrinth para que salga nuestra política. Cinco forgotten labyrinth. Perdón. Tenemos una cantidad de sigilo. No muy exagerada. Pero suficiente para que cualquier política nos pueda salir. Sin mucho problema. O por lo menos que tengamos unas posibilidades razonables de que nos salga. Como veis no es un mazo de sigilo a pincho. Pero si tenemos sigilo. Sigilo suficiente para jugar una carta y que salga nuestra política. Que recordamos que la política. Nuestra política va todas con más o menos sigilo. Entonces apoyamos el sigilo. Elen kill code que no puede faltar en este tipo de barajas. Y bien. Agües. Que nos hacen falta más votos. Pues Agües. Perzo esparagon. O sigilo. O votos. ¿Vale? También tenemos. Quien sabe. Hay mesas que se tronchan con 10, 12, 15 votos. Y necesitan más votos. Pues los abuelos perfectos te ayudarán. Dos. Tres. Cuatro. Perzo esparagon. Y no podía faltar los votos de castivación. Los votos de castivación. Tanto para rellenar a luz. Como a quien haga la votación. Como para que ganemos algo de pool. ¿Vale? Pues uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Votos de castivación. Y estos son los modificadores de acción que tenemos. ¿Veis? Veis el tema de hacer las políticas. Haciendo más daño. Con los kines. O haciendo daño. Y las políticas son todas útiles. Todas las políticas que tenemos en el mazo son buenas políticas. Tenemos una posibilidad bastante alta de que salgan nuestras políticas por exigirlo. Que no nos las intercepten. Salvo los de Lajin. Los de Lajin pues evidentemente nos pueden hacer daño. Cartas como Poison Peel. De Lajin. Etcétera. ¿Vale? Hay cartas que no hay mazo perfecto. Pero bueno. El mazo una vez va sacando las políticas. Pues va haciendo su trabajo. Podemos ir ganando vida. Haciendo mucho daño. Y aquí el amigo Luz pues es el responsable. Es la clave de la baraja. Podría meter cuatro Luz en vez de tres. Pero creo que tres es un buen número para que te salga en la crista. En la zona incontrolada. Bueno. Pues estos son los modificadores de acción. Y ahora las reacciones. Hemos dicho que teníamos el Bolo Convergencia. ¿Por qué? Porque nuestro mazo va a parar. Nuestro mazo va a parar siempre que pueda. Las acciones de nuestra presa y depredador. Que nos molesten. Esto no se trata de un mazo blocker. Pero si es un mazo que tiene que poner incómodo. Tanto a la presa como al depredador. Para sus acciones. Y para eso vamos a utilizar Mental Mace. Que a mi es una carta que me encanta. Y que hace. Que solo la usas cuando este vampiro bloquea. Exitosamente a un aliado o a un vampiro más joven. Contra un Enkidu no te vale. Pero bueno. Finalizas la acción. Y pagas uno. Los seguidores de ese pagan uno menos. Pero no es el caso. Esta carta la he usado yo mucho con el vampiro. Con el cuñado de ese tita. Que yo le digo el cuñado. Pero bueno. Bueno. Por uno de Blood. Con ofuscación. Que tanto Luz como. Como Alicia. Como. Como Rafael. El colega este. El Rafael de corazón. Tienen ofuscación avanzada. Entonces todos pueden parar. A vampiros pues. Más jóvenes. Y en avanzado. Lo bueno que tenemos es que no giramos al vampiro. Tendremos que pagar el coste de un Blue. Pero un Blue. Lo pagamos. Y bueno. Lo que hace esta carta es que no hay combate. Es como una obediencia. No hay combate. Pon. No vamos a empezar el combate. Entonces. Con esta carta. Bloqueamos el juego. Tanto de nuestra presa. Como de nuestro. Depredador. Que nos van a sangrar. Paramos. Paramos. Una política. Bueno. La política. Deberíamos de controlar las mesas. Pero bueno. Las acciones como equiparse. Los sangrados. O acciones de cualquier tipo de baraja extraña. Que nos vaya a perjudicar. Las paramos. ¿Vale? Y para eso necesitamos el interced. Paramos. Y mentalmaces. Y que no pase nada. Y continuamos de pie. ¿Cuántos mentalmaces de esto? Pues metemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mentalmaces. Telepathy middirection. Los telepathy middirection. Pues bueno. O más un interced. O. Un deflectar. Un redirigir. ¿Vale? Los telepathy middirection. Fundamentalmente están para deflectar. Los sangrados que nos vengan. Pero si en algún momento dado. Los necesitamos. Como interced. Para bloquear la acción. Y jugar un mentalmaces. Pues. No podemos jugar. Evidentemente. Ya sumaríamos dos. El coste del interced. Y el coste del mentalmaces. Pero muchas veces nos viene muy bien. Para esa acción. Esa carta política. Esa. Ese equiparse. Que nos puede costar caro. Que un vampiro tenga cierto equipo. Cualquier cosa así. ¿Cuántos telepathy middirection? Pues llevamos una generosa cantidad de 9. 9. Está bien. Se puede reducir. Pero bueno. Yo creo que 9. Va muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telepathy middirection. Más interced. Interced y enderezarse. Los ojos de algo. O más. Interced contra acciones dirigidas a ti. O tus vampiros. O un enderezarte. Y ojos de algo. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ojos de algo. Más intercedernos. On the quai vive. Que llevamos 6 on the quai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 on the quai. Y a mí siempre me gusta meter esta carta. Porque le tengo cariño. ¿Qué es un mazo de interced? Bueno. Un par de más interced. Tenemos una buena cantidad de interceptar. Recuerdo que el interced. Tanto para nuestro debreador. Como para nuestra presa. Nosotros no queremos bloquear todo. Queremos bloquear las cartas que nos vayan a joder. Queremos bloquear las cartas que nos vayan a putear. Entonces por eso. Esto no es un mazo blocker de per se. Es un mazo con defensa. Y defendemos bloqueando nuestra presa y depredador. Sobre todo a nuestro depredador. Para que podamos hacer nuestro juego hacia adelante. No se trata de hacer un juego cangrejeando hacia atrás. ¿De acuerdo? Pero tendremos que defendernos. Pues nos defendemos con los deflectar. Parando las acciones que nos vayan a perjudicar. Y con los mental mazos. ¿Que llegamos al combate? Pues para el combate. Combate que no podamos evitar. Pues tenemos los mayesties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 majestades. Este es el mazo. Punto. No tiene más historia. Es un mazo muy sencillo. Con una estrategia muy definida. Y este mazo lo podéis llevar tranquilamente a cualquier torneo. Y podéis colaros en una final con este mazo. Pero, a ver, evidentemente hay combinaciones mejores con luz. Y más testeadas. Y están los Flurry Action, por ejemplo, con celeridad. Que no lleva a este señor. Que es una carta de celeridad. Una acción que sangras. Y si sangras, te enderezas. ¿Vale? Hay diferentes tipos de combinaciones con los círculos internos. ¿Vale? Pero este mazo de luz, yo lo he probado. Es muy fuerte en la mesa. Se defiende muy bien. Y tira muy bien hacia adelante. No hay mazo perfecto. Yo he probado esta baraja. Esta baraja funciona estupendamente. Y bueno. Hasta aquí la reseña. ¿Se podía meter otro tipo de cartas? Evidentemente. Yo la he probado así. Así me ha ido estupendamente bien. Y nada. Os animo a que la probéis. O que os hagáis barajas así similares. Y cualquier sugerencia. Nada más que me la tenéis que poner en los comentarios. Disculpad los errores que haya tenido. Disculpad la calidad del vídeo. Y nada. Saludos a todos. Y muchas gracias por ver el vídeo. Hasta el próximo.